Olga acude a comprar una caja grande de chocolates princesa cuyo costo es de 75 soles pero el dueño al ver sus hermosos cachetes decide hacerle un descuento del 4% ¿Cuánto pagó Olga? Bien, primero vamos a colocar lo que cuesta, es decir 75 y como el descuento está como porcentajes acá viene multiplicación y siempre que está con porcentajes en la parte de abajo vamos a colocar 100 ahora dice que es un descuento, descuento significa restar ¿verdad? ¿a quién vamos a restar? siempre que diga descuento o aumento al que se le resta o se le suma es al 100 entonces en este caso como es descuento resta al 100 le restamos 4 y me queda 96 y ese se coloca acá no se olviden que si fuera aumento del 4% o sea incremento del 4% le sumaríamos 4 al 100 siempre al 100 y hubiéramos colocado 104 aquí arriba en caso fuera aumento listo, listo, en este caso es descuento así que hemos restado ahora simplificamos para simplificar esta expresión primero tenemos que ver si ambos números tienen mitad un número de arriba con un número de abajo a ver, arriba 75 no tiene pero 96 sí tiene mitad abajo el 100 también tiene mitad así que sacamos la mitad a los dos mitad de 96 sería 48 la mitad de 100 sería 50 listo ahora el 48 y el 50 todavía tienen mitad así que seguimos con la mitad acá sería 24 y acá sería 25 el 24 tiene mitad pero el 25 de abajo ya no así que ya no con la mitad ahora veamos la tercia a ver, arriba el 24 tiene tercia porque si lo dividimos entre 3 sale exacto pero en cambio abajo el 25 no tiene tercia así que ahora seguimos con la quinta a ver, veamos la quinta 24 no tiene quinta pero abajo el 25 sí tiene quinta pero acá el 75 que está arriba sí tiene quinta ¿verdad? entonces quinta y quinta 75 ¿cuál es la quinta? acuérdense que decir quinta es como decir divídelo entre 5 y sería 15 quinta de 75 15 quinta de 25 5 ahora el 15 y el 5 todavía tienen quinta ¿verdad? otra vez quinta y quinta quinta de 15 sería 3 y quinta de 5 sería el número 1 ¿qué quedó al final? en la parte de arriba quedó 3 multiplicado por 24 que multiplicando sale 72 y en la parte de abajo quedó 1 o sea 72 de arriba entre 1 72 y este sería el resultado final ¿qué tal? bueno gracias